El gigante ucranio Postovi, 2-1, los dos tiros libres de los que dispuso. Pues la primera falta personal le cayó a Nacho Jovet, jugando Josep Frank para Mirotic. Se va por rapidez de nuevo Mirotic, parece que Postovi es el encargado de defender a Mirotic. Y Bobrov, triple ahora de Mirotic. Y Bobrov se encarga de Nacho Jovet, no sé yo si este emparejamiento le va a venir bien a los ucranios. Y que Sandul, esto de los nombres hoy va a ser complicado. Se mantiene con Mirotic. Y va a dar una media de 5 rebotes, 5 puntos. Sandul, ahí Jovet, juego interior. No estuvo fino, pero Josep Frank el pase para Jovet. La asistencia de Josep Frank el otro día. Se marcó 9 asistencias Josep Frank y es el líder. Con un pivot y subida automática del otro hombre grande, pero hasta ahora hoy no lo están haciendo. Juan Picanrol con un hombre y el otro se mantiene abajo. Cuando hay Josep Frank, línea de fondo, se marcha muy bien Josep Frank, canasta del catalán. 5-10 doblando en el marcador. Arriba la selección española. Lanzamiento de Sastra, no entra. El rebote es para Mirotic. Mirotic en ataque. Ahí está el jugador del Real Madrid en el poste abajo. Media vuelta de Mirotic. Se queda sin bote, dejando para Pozas. 15 segundos todavía de posesión. ¡Qué bien! Pozas para Jovet. Gustándose siempre buscando el juego entre pivots. Para los pivots. Rebote para Cheva Hill. 1-1 arriba Ucrania. 20-19. Ahí está Simeon. Tomás. Marcando los pasos, pero buena la defensa ahora de Ucrania. El rebote en ataque para Mirotic. Canasta de Nikola Mirotic. 1-1 arriba España. 20-21. Para Simeon. Arriba Cheva Hill. Otra vez. Bola para Nikola Mirotic. Y otra vez. Otra vez la misma acción. 20-23. 12 puntos Nikola Mirotic. 3 arriba España. Lipovi. Mishula. Dobrov. Ahora se lleva un gorro de Mirotic. Un golpe ahora ahí. Y es la cuarta. Falta de equipo ya. Es un momento importante ahora del partido. Yo creo que tenemos cero faltas de equipo. Llevan cuatro. Su nivel defensivo seguro que va a bajar. Sus hombres más importantes metidos con problemas. Mirotic de nuevo en racha de anotación. Vamos a ver si somos bien. Si todo el mundo pita de la misma forma. Para favorecer un poquito el espectáculo a lo mejor. Mirotic. Canastón de Mirotic. Canastón de Mirotic. Lleva 14. Leveninsev. Lipovi. Ahí va de cana al aro. Lipovi. Sandul. Dejado para. Uf. Vaya gorro. Se ha llevado. Tikonov. Que ahora sí está en pista. Es el otro interior. Oh. ¿Dónde iba Josef Frank? ¿Dónde iba Josef Frank? Pero con todo, ¿eh? Acabamos de ver dos acciones suyas. Una. Un base. Corriendo campo a campo para hundirla. Y la anterior jugando al poste bajo. O sea, eso da muestras del nivel que tiene este jugador. Lipovi. Cuatro segundos. Tres. Ahí va el lanzamiento de Lipovi. Canasta. Prácticamente sobre la bocina. Se acaba este segundo cuarto. Treinta y dos para España. Veintisiete para la Seba. Ya Nikola Mirotic. Recuerden, tiene una media de veinticinco. ¡Uf! Vaya acción ahora de Lipovi. Pide paso Sorenga. Muy buen jugador, Lipovi. Muy buen jugador. Ahora entendemos lo que se hablaba de él y que hasta ahora durante el campeonato no había realizado, ¿no? Cuando Joan Sastra. Bola interior para Mirotic. Ahora lo intentaban defender por delante, pero recibe por detrás. Y aún así, Nikola Mirotic, Canasta. Hay que defender, creo, en partido. Hay que estar tranquilos. Subiendo la bola. Ucrania, Mishula. Para Lipovi. Hoy el mejor en Ucrania. Bobrov. Gustovi. Ahí mate. Falta personal. Se pone por delante Ucrania. Y encima hay falta de Gil. Pues tendrá tiro libre. Postovi. 40-39. Recordemos que Postovi, tres faltas. Un double high es el único argumento ofensivo que Ucrania tiene. Pozas. Gil. Pozas. Seis segundos de posesión. Bola para Nikola Mirotic. Otro triple de Mirotic. Triple, 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 triple de Mirotic. Seu. Con la interior ahora para Mirotic. Espacios juega. Simeón. Ahí va Simeón. Muy difícil. No hay falta. El rebote es para Arevalo. Dos más uno para Borja de Arevalo. El jugador de Logroño cogió el rebote en ataque. Importante. Hemos sacado dos más uno de donde teníamos muy poco. Más que perder que ganar. Y es la cuarta, ¿eh? De Postovi. Por eso, por eso. Cuarta de Postovi. Cuatro por off. Cuatro. Va a llevar ahora el tiro libre. Lipovic se ha quedado en 19 puntos. Donde iba ahora también Josef Frank a matarla. A ver, falta. Demi Mirotic. Son tiros libres, porque está en bonus la selección española. Yo creo que es falta la acción de Frank. Vamos a verla ahí. Uf. Me da la cara. Pues hubiera sido... Ahí lo tenemos. Curándole ese golpe. En la frente. Lo has visto bien tú, ¿eh, Chechu? En la cara. Le dieron. Barrera en pista. Con problemas ahora en ese pase para Mirotic. Dos arriba. La selección de Ucrania. Recupera ahora la selección española. El bate de Mirotic. Para empatar el partido a 52. Le quedan cinco segundos a este cuarto. Mishula se juega el lanzamiento. Vaya canasta de Mishula. Se acaba el tercer cuarto. Cuarto. Dos arriba Ucrania. 54-52. Y me dice... Y no te olvides de Mirotic, que también... Dobrov. Ojo la puerta atrás del Ipovi. Ahí canasta. Falta personal. Ojo que se marcha Ucrania. Unos porcentajes pobrísimos hasta la fecha. Falla el tiro libre. Pero ese rebote, fíjate, fíjate. Se lo lleva Ucrania. Se lo lleva Ucrania el rebote. Y Pogui hasta el final del tercer cuarto ya no solamente 19 puntos. También siete rebotes y controlando por completo el partido. Moviéndola ahora Ucrania. Lanzamiento de tres. Es tri-tri-tri-triple. Triple de Djiva. Máxima diferencia de Ucrania. El parcial es de 7-0. En este cuarto. Más nueve Ucrania. Ahí va Mirotic. Se lleva un gorro ahora Mirotic. Con problemas la selección española. Lleva dos minutos sin anotar. Nacho Llobet. Joan Sastra. O la interior de Joan Tomás para Mirotic. Tomás. Complicado ahí. Levanta la bola. Va a haber falta. En el rebote. En ataque. Se la pitan a Joan Tomás. No, al 12. A Mirotic. Falta Nicola Mirotic. Se enfada el público en el Bilbao Arena. Yo creo que Franz está preparado para jugar o no. Está de pie. Sí, sí, sí. Lanzamiento de tres. De Mishula. Ahora no. Ese rebote se lo va a llevar Nacho Llobet. En ataque. En ataque de Nacho Llobet. Falta en ataque de Nacho Llobet. Falta en ataque de Nacho Llobet. Con un cierto tipo de acciones. Cinco jugadores ACB. Sastra. Para Simeón. Ahí va Josep Frank. Llobet. Se levanta Llobet. Se lleva un gorro. Sigue Llobet. Saca la falta. Va a haber dos tiros. Pues la quinta. Se ha hecho daño, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Uf. Se habrá sido el tobillo al caer. Quinta de Bobrov. Rodilla, ¿eh? Creo que es rodilla, ¿no? Se está llevando la mano a la rodilla. Pues problemas, ¿eh? Problemas para Nacho Llobet. Parece que se toca la rodilla. Hay que aprovecharla. Lo que directo. Josep Frank. A tabla. No. El palmeo es de Nicola Minotic. Se pone 8. La selección española. 63-55. Se levanta todo el banquillo de España. Animando a los suyos. 4-40 para el final. Cuando Ucrania. Llega Orof. Ahí va buscando el aro. No. Ese rebote es para Nicola Minotic. Deja para Frank. Quiere correr. Necesita correr también la selección española. Josep Frank. Ahí llega el bloqueo de Minotic. De nuevo Josep Frank. Sigue Frank para Minotic. Caraca de Nicola Minotic. 63-57. Se coloca 6 España. Más de 4 minutos todavía por disputarse. El parcial 5-0 ahora para los chicos. Dorenga y ataque. La quinta de Postovi. Tres jugadores eliminados en Ucrania. Tres interiores. Pero es que tiene que tener el balón él. Fíjate la defensa que le están haciendo ahora a Nicola Minotic. Mirotic. Jodar. Josep Frank. Bloqueo arriba de Minotic. De nuevo Frank. Tiene que tener el balón. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Canasta de Josep Frank. A 4. Se coloca España. Tres minutos del... El parcial es de 7-0 para España. Buenas defensas de Jodar en el pick and roll. Activo. Saliendo, recuperando. Bravo, bravo. Bravo de Mirotic. Se coloca a los España. 35 puntos lleva Nicola Mirotic. Ahí va por Lipovic. Lanzamiento de tres. No. El rebote para Alberto Jodar. Quiere volver a correr la selección española. 63-61. Tiene bola para empatar el partido. Ahí va Josep Frank. Otra vez el bloqueo arriba. Se repite una y otra vez la jugada. Frank ahora sí para Mirotic. Empata el partido Nicola Mirotic. Asistencia de Josep Frank. Tiro libre para el jugador de Real Madrid. Bravo. Un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Balón en Josep. A crear juego. Y Nicola a buscar continuaciones dentro. La ausencia de los pibos grandes. Muy difícil ahora defender. Española. 63-65. Cerca, cerca los pibos del bloqueo. Bravo. Hay falta de Jodar. Dos más uno ahora para Ucrania. Dos más uno para Ucrania. Que ha salido. Pues cuando ha cometido falta la quinta falta personal. El pívot ucraniano. Bola para Ucrania. Se le escapó el rebote ahora a Nicola Mirotic. Minuto y medio para el final. Partido empatado a 65. Muy importantes estos pequeños detalles. Un rebote ofensivo en un tiro libre. No lo podemos permitir. Sacará de fondo Lebeding Shev. Bola de interior. Canasta de Lipovi. Canasta fácil relativamente. Autor de 23 puntos. Máximo atador de Ucrania. Sigeli Pobi. Fuerte defensa de España. Nueve segundos de posesión. Ataque. Ataque. Y pide tiempo muerto Orenga. Ataque. La forzó muy bien la selección española José Simeón. Vamos a ver cuántas ha forzado en este campeonato Simeón. Extraordinario defensor. Especialista en este tipo de acciones. Hay tanto él, Alfonso Sánchez, el jugador procedente de la cantera de Málaga. Y Chema Gil. Sacará de banda Ucrania. Con 16 segundos por disputarse. De momento con problemas para poner la bola en juego. Pierde la bola. Pierde la bola Chelovan. Pierde la bola Chelovan. Y va a volver a pista a jodar. Salido Chema Gil para defender. Ibai ya se ha defendido. Ibai ya se ha defendido. Anota el segundo. Esto es importante porque obligas a Ucrania a anotar un triple. Falta. Queremos ahora si la selección española hace falta. Pierde la bola. Pierde la bola. Pierde la bola Ucrania. Perdido de los dos últimos ataques Ucrania. No le ha dado tiempo prácticamente a España ni a hacer falta. Una situación peligrosa. Si hubiera recibido... El 5, Tietchuba. La apuesta. Todas las acciones finales de partido debajo de la canasta. Rebote ofensivo. Acciones de pelea. Continuaciones dentro. Anota el segundo también Nicola Milotic. 41 puntos para Nicola Milotic. Se acaba el encuentro. España gana. Sufriendo. Pero también esto es importante. Porque esto es un campeonato muy largo. Y partidos como este van a llegar. Chechu. Momento importante. España estaba a 6 minutos del final. 11 abajo. Sí. Yo creo que terminar el partido como lo hemos terminado. No. Viconos.